Voy a reportar sobre el proceso de refinación, voy a iniciar cómo vamos con las rehabilitaciones de las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación de Pemex. Esta es una gráfica de las producciones desde diciembre del 2018 hasta noviembre, como hemos cerrado. Pusimos una intermedia que fue en septiembre, cuando nosotros estuvimos aquí reportamos que estábamos en proceso de 814 mil barriles por día. Exactamente el programa de rehabilitación, entran las plantas de proceso a partir de septiembre. A la semana salió un tren completo de Tula, lo cual bajó 120 mil de proceso y el tren está en reparación, en rehabilitación. Justamente viene la producción de gasolina y viene la producción de destilados intermedios, porque las refinerías, aparte de producir gasolina, producen diésel, turbosina y destilados intermedios. Y esto es cómo vamos en cada refinería. Salina Cruz es la que se programó para tener más plantas en este año. Salina Cruz y Salamanca, que son las que están abajo, planta por planta, el color azul es cómo se programó que tendríamos que ir en este momento, el rojo es cómo vamos y las plantas, las refinerías que están arriba, en la parte de arriba, son las que van a entrar con más plantas en enero y febrero a reparación. Los hicimos así por cada refinería. ¿La que sigue? Y este es el avance general de cada refinería. Como les dije, Salamanca y Salina Cruz son las que se programaron para que fueran más avanzadas. Llevamos un 60 por ciento de rehabilitación y esperamos cerrar el mes de diciembre con un incremento fuerte, porque ya varias están terminando. Tula ya terminó dos tanques muy grandes, uno de 200 mil barriles, que estaba programado aquí, lo acaba de terminar la semana pasada, y esperemos que a final de diciembre, como lo dijimos, podamos subir más carga de proceso, tal como se programó desde principios del año. Este es el proyecto, va a procesar 340 mil barriles por día, nos va a dar una producción de 170 mil barriles de gasolina. ¿La que sigue? Les comentamos que eran seis paquetes, es una obra compleja de construcción, son plantas, son tanques, es de ingeniería. En cada paquete vamos midiendo cómo va la construcción, cómo va la licitación, cómo se va el financiamiento y vamos puntualmente de acuerdo al programa. La tenemos que hacer en tres años y entonces vamos de acuerdo a las licitaciones correspondientes, acero, concreto, etcétera. Entonces, este es un reporte de cómo vamos, dónde van a estar las plantas de proceso prácticamente. Y este es un avance del modelo electrónico tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, por ejemplo, esta planta combinada, ya tenemos toda la ingeniería de detalle, el acomodo de tuberías, ya se hizo en forma tridimensional, no lo podemos armar si no tenemos toda la ingeniería. Esta es de las primeras plantas que se van a hacer, es de las más importantes porque es la entrada del crudo y es la separación. Tenemos otra planta también, la que sigue, que es la de coquización. También ya está, ya está lista para empezar a la construcción al armado. Entonces, hemos ido avanzando en lo que es la ingeniería de detalle y en la ingeniería de construcción en todas las 23 plantas de proceso. Sería muy largo aquí y complejo tal vez para la gente que esté escuchando términos de construcción o químicos. Adelante. Y bueno, esta es una vista del área y sobre todo pasarles el video que se les pasa cada semana sobre el avance de la construcción de la nueva refinería.